...por la libertad, pero está trabajando también por la trascendencia en la historia, para que nuestro legado sea permanente, para que más nunca en Venezuela vuelva a repetirse la historia que dramáticamente el día de hoy estamos viviendo. Agradecemos infinitamente a todas las que están y agradecemos a las que no están. Y este mensaje que damos todas es, es el momento, sigue siendo el momento, nunca es tarde, Venezuela siempre valdrá la pena. Muchísimas gracias a todos los días. Estamos conmemorando un año de la fundación de nuestro Frente Amplio Nacional, en donde distintas mujeres de sectores sociales, partidos políticos, sociedad civil y de reconocidas directorias, hacemos vida desde hace un año buscando articular, buscando organizar, buscando motivar a todas y cada una de esas mujeres que son madres, que son hermanas, que son profesionales, pero que además en esencia son venezolanos, que están comprometidas con la democracia, que están comprometidas con la libertad, que estamos comprometidas definitivamente a defender los derechos humanos en Venezuela y el debido respeto para todas y cada una de las mujeres y de todos los venezolanos. El día de hoy nuestro mensaje es contundente, nuestro mensaje de respaldo, pues por supuesto a la institucionalidad violada a la Asamblea Nacional, la persecución de la que han sido víctimas todos nuestros diputados en las últimas horas, es parte del mensaje que el día de hoy estamos puestos acá a mencionar, pero además de todo para ratificar nuestro compromiso, para ratificar nuestro mensaje a todas y cada una de esas mujeres que aún no se unen, que aún están expectantes quizás, decirles que siempre ha vencido la balra, que este es el momento, que nunca es tarde y que es importantísimo, que ahora más que nunca nos unamos todas y que nos organicemos y que salgamos a la calle a defender lo que es nuestro y a defender esa libertad y esa democracia en la que todas queremos vivir. Estamos aquí hoy reunidas las mujeres del Frente Amplio de Mujeres, conformado por distintas organizaciones políticas, para decirle al país en este primer aniversario que nosotras no cesamos en nuestra lucha por lograr la libertad de Venezuela. Estamos viviendo momentos sumamente difíciles, estamos viviendo una serie de persecuciones contra nuestro diputado, contra la Asamblea Nacional, contra las diputadas de la Asamblea Nacional y queremos decirle a Venezuela que aquí estamos las mujeres venezolanas, firme, en pie de lucha porque no vamos a parar hasta lograr el cese de la usurpación y que a este país retornen la democracia y la libertad.